Ya que truce el gran cacique Otra vez Ya que truce el gran cacique Fue a cazar una bestruz Alopea por la pampa Tan veloz como la luz Cruzan en el arroyo Cruzan antes de chañar La perdida en una nube Que le aun tenga alopar Ya que truce Ya que truce Ya que truce Buscaban a la bestruz Era tal la polvarela Que así fue como caso Y su rino de la cola Y esa tribu lo llevó Entrada de su tol Dos de tubos Ya que truce Y al mirar lo que traía Fue a cazar otra Otra vez truce Ya que truce Ya que truce Ya que truce Buscaban a la bestruz Este cuento no termina El cacique ya que truce Al galope todavía Tan veloz como la luz Si algún día por la pampa Van correr un avestruz Ya sabrán que lo percí O Jill El cacique ya que truce Campe El cacique ya que truce Sabré que truce el cacique ya que truce Y el cacique ya que truce De ya que truce El cacique ya que truce Buscaba un avestruz Sean ya que truce El Corintino, el Corintino.